Obahí es la comparsa creada en 1980, según de la antigüedad, representa al Club de Pescadores de Igualeguaychú, con su nombre rinde homenaje a la tropical ciudad de Brasil. Su nacimiento comienza a gestarse a mediados de la primavera de 1979, cuando un matrimonio formado por Jorge Peralta y Ada Kirchner, llegados hacia pocos años de Buenos Aires e instalados en la ciudad como comerciantes, le comenta la idea de formar una comparsa tipo brasileña al entonces presidente del club. Rodolfo Rodríguez es el director de la comparsa Obahía. ¿Qué es una comparsa, básicamente? Una comparsa es casi ya una empresa hoy en día, donde se trabaja a pleno desde el mes de mayo, en lo que es vestuario, luego se van agregando otros talleres más, donde empieza lo que es espaldares y carrozas. ¿Qué tiempo lleva armar una comparsa? Y son los nueve meses de trabajo, hace 40 años, todo un año. ¿Cómo es el orden de la gente que va a una comparsa? ¿Quién va adelante, quién va atrás? Primero abre una persona, una chica, que es la encargada de abrir la comparsa. Es la bastonera principal de la comisión de frente, que es lo que sigue después. Normalmente está diagramada así, una comparsa, después sigue la carroza de apertura, embajadores y después se va distribuyendo en escuadras y carrozas. Atac, por último, cierre, que viene a ser la pasista y la batucada. ¿Cómo es el montaje de una comparsa? En distintos lugares, cada comparsa tiene su lugar de armado. Nosotros estamos en una escuela, donde se hace todo el vestuario. El integrante va y busca su traje en su lugar, se maquilla, se peina, se coloca el traje y llega hasta acá, hasta el circuito. Después, desde el calpón de carrozas, nosotros tenemos las dos cosas juntas, tenemos espaldares y carrozas juntas. O sea que después eso viene todo en carros, todo se transporta en carros hasta el circuito para poder terminar de armar todo para hacer la puesta en escena. La gente que desfila tienen un límite, ¿no?, de cantidad de gente. Sí, nosotros este año nos limitamos a 250 integrantes, entre los cuales se cuentan músicos y batucadas. No se puede pasar de ese límite, ¿no?, según las reglas. Según las reglas, si uno se pasa de integrante, nos cobra multa. Bueno, y vos sos el director, ¿te definís quiénes son todas las personas que van a estar desfilando también y todas las personas que van integrando? Sí, nosotros tenemos un staff de integrantes titulares en la comparsa y año a año se va agregando suplente, a medida que la gente va abandonando ya por edad o X motivos de trabajo y todo eso, se va agregando gente nueva. ¿La gente es de todas partes? Sí, sí, tenemos muchísima gente. En sí tenemos una prioridad, digamos, con la gente de Gualeguaychú, ya que la gente es conocida, o sea, que sabe lo que es el carnaval, lo ha vivido y, bueno, y sabe lo que es disfrutable de acá. ¿Les tomás una prueba, los miran bien o qué es lo que tienen que saber? Tiene que ser gente que sepa bailar, que sepa... Sí, sí, se le hace todo ese tipo un casting para saber qué espera del carnaval, que no venga nada más que a molestar, porque eso es bastante difícil, porque nosotros trabajamos durante tanto tiempo para que una persona venga ahí y no desfile como debe desfilar en el circuito. ¿Cómo definen cuál va a ser la reina de la comparsa cada año? Bueno, a medida que van ingresando las chicas nuevas, o se ve en el montón de las que tenemos de la comparsa, vamos definiendo a ver cuál es la más considerada para ese equipo. ¿Y este año, la de ustedes, cómo la tiene? Ella participó en varias elecciones acá de distintas... O sea, se hacen elecciones de reina de otro tipo de empresas, y bueno, se la vio en ese desfile, se la llamó para participar de la comparsa, y bueno, y luego se le propuso hacer reina de la comparsa. Por último, el dinero gastado este año por Bahía para toda la majestuosidad que vimos desfilar acá, ¿cuánto fue más aproximadamente? Casi medio millón de pesos. Una gran puesta en esa. Sí, no, la verdad que este año, tanto la puesta en escena con los chicos, la gente que trabajó, la directiva de la comparsa, la puso todo por el todo porque es la idea de todos los años seguir creciendo y para demostrar que cada año se crece más y que invertir más. En esa parte ganaron los dos años anteriores y ahora está también la presión de volver ahí, ¿no? Exacto, de retener el título.